¿A qué quieres? En un año han pasado muchas cosas en la isla. Mi padre y Julia acaban de decidir tener un hijo. Y en unos meses Valeria dejará de ser la pequeña de la familia. Mi padre se ha vuelto un experto cambiando pañales. Él y Salomé siguen como el perro y el gato, pero van a todos lados de la mano como dos adolescentes. Vilma tiene un niño precioso y se casó con Cho. El padre le habla en coreano y Vilma en español. Así que se le va a quedar un acento muy gracioso. Viti es el canguro oficial. El bebé está loco por él. Han formado una familia rara, pero que funciona como un reloj. Palomares montó una iglesia con hojas de palmera. Pero cada vez que hay tormenta se le desmorona las paredes. También un poquito de crema anda. Ramiro y Estela sorprendieron a todo el mundo anunciando que estaban juntos. Ella le echó el ojo el primer día de travesía y al final lo consiguió. El bueno de Ventura murió con su perenne sonrisa. Todos le echamos mucho de menos. Ratón adoptó a Max como padre. Dice que de mayor quiere ser como él. De Gamboa no hemos vuelto a saber. Una noche vimos fuego al otro lado de la isla. Quizá viva allí. Con su hija. Espero que haya encontrado la paz que nunca tuvo. Burbuja logró volver con vida del submarino. Y ahora tiene novia. A Marimar nunca le importó su burbuja. Ni que su juego favorito sea desfrazarse de pirata. Y en cuanto a Hinoa y a mí... Ni las balas de Gamboa lograron poner punto y final a nuestra historia. Ulises. Prometo quererte en la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Debajo de un cocotero. Y tostándonos como cangrejos en la orilla del mar. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. ¡ byłyasніstres! No! ¡Veis! Un oligone de la vida. ¡Veis! Normal. ¡Veis! ¿Veis! ¡Veis! 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 ¡Gracias!